La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia A lo largo de nuestra historia como iglesia nosotros hemos tenido varias ordenaciones pastorales y diaconales pero si yo no recuerdo mal esta es la segunda vez que vamos a tener los dos oficios representados en la ordenación al mismo tiempo de manera que el reto que yo tengo por delante en esta tarde es poder dirigirme a Raúl y a Gustavo por un lado y a Siegfriedo por el otro lado con el mismo pasaje en un mensaje relativamente breve y como el tiempo apremia yo les ruego por favor que me acompañen al Evangelio de Marcos vamos a estar considerando un pasaje sumamente sencillo pero extremadamente relevante no sólo para estos hermanos que hoy asumen oficialmente sus ministerios respectivos sino también para toda nuestra iglesia me refiero al llamamiento y elección de los doce apóstoles en Marcos capítulo 3 versículos 13 al 19 dice así la palabra de Dios después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios a Simón a quien puso por sobrenombre Pedro a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo a quienes apellido Buanerges esto es hijos del trueno Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananista no es un error ortográfico se llama el Cananista y Judas Iscariote el que le entregó y vinieron a casa mis hermanos no deja de ser algo verdaderamente sorprendente aunque nosotros estemos acostumbrados a esto el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya dejado en mano de hombres limitados en mano de hombres falibles el avance de su obra en el mundo si lo pensamos bien Dios pudo haber usado ángeles para comunicar las verdades del Evangelio o Dios tenía el poder necesario para hacer que cayeran Biblias del cielo y haber movido a los hombres a leerlas o Dios hubiera podido hacer un milagro para que las piedras proclamaran su nombre como dijo Cristo a los fariseos en una ocasión o simplemente haber hecho oír su propia voz sobre todos los rincones del planeta llamando a los hombres al arrepentimiento y a la fe Dios pudo haber hecho su obra de esa manera pero en cambio Él escogió a doce hombres doce hombres comunes y corrientes doce hombres que no tenían la mayoría de ellos mucha formación académica doce hombres sin ningún tipo de brillo conforme al criterio del mundo y todo eso mis amados hermanos para dejar establecido desde el principio que el éxito de su obra no iba a depender de personalidades atractivas y carismáticas tampoco dependería de talentos humanos extraordinarios el avance de su obra dependería enteramente de su poder y de su gracia el Señor no tenía un plan B por si fracasaban los apóstoles él no tenía un plan B su estrategia consistía y debemos decir que su estrategia aún consiste en hacer uso de hombres débiles hombres débiles como tú y como yo para la expansión de su reino como dice el apóstol Pablo en segunda a los corintios capítulo 4 versículo 7 el Señor ha decidido depositar el tesoro del evangelio en vasos de barro para que la excelencia del poder sea suya y no nuestra y yo sé que esto es algo de lo que nuestros hermanos aquí están plenamente conscientes es por la gracia de Dios que fuimos salvados es por esa misma gracia que podemos hacer la obra del ministerio conforme a su santa y perfecta voluntad pero ahora que ustedes van a ser ordenados y van a continuar sirviendo a la iglesia conforme a los talentos y dones que el Señor les ha dado yo quisiera compartir con ustedes esta noche tres enseñanzas clave que nosotros podemos extraer de este pasaje del evangelio de Marcos y que podemos sintetizar en tres palabras llamamiento, asociación y ministerio y ahí las tres palabras claves que yo quiero dejar en vuestras mentes en esta tarde llamamiento, asociación y ministerio lo primero que nosotros vemos en este pasaje es que el grupo apostólico no fue conformado por un grupo de voluntarios ¿se dieron cuenta de eso? los apóstoles no conformaban un grupo voluntario este grupo estaba conformado por personas a quienes Cristo buscó a quienes Cristo llamó soberanamente dice en el versículo 13 que habiendo subido al monte separado de la multitud que le seguía Él llamó a los que Él quiso Él llamó a los que Él quiso y la palabra llamar que se usa allí es muy enfática se trata de un llamado imperativo un llamado soberano Cristo determinó soberanamente quienes habrían de asociarse íntimamente con Él para conformar el grupo embrionario del nuevo pueblo de Dios por eso fueron 12 apóstoles como los 12 patriarcas de las tribus de Israel y tan importante era esta decisión para Cristo que dice en el capítulo 6 del evangelio de Lucas que Él había pasado la noche entera orando al Padre la noche entera seguramente pidiendo dirección confirmación antes de tomar una decisión tan crucial para el establecimiento de la iglesia y para la expansión de la iglesia en el mundo ahora hay un detalle aquí que no debemos pasar por alto y es que en la época del Señor no eran los maestros los que escogían a los discípulos en la época del Señor era al revés aquellos que deseaban ser instruidos se acercaban a un rabino se acercaban a un maestro y le decían que querían estudiar con Él como hace cualquier joven en el día de hoy cuando Él quiere estudiar una carrera Él decide cuál es la universidad en la que Él va a estudiar Él decide quiénes son los maestros que van a estar encima de Él pero Jesús era un tipo de maestro diferente nadie podía entrar en relación con Él a menos que Él tomara la iniciativa estos hombres vinieron a Él dicen Marcos capítulo 3 versículo 13 pero sólo después de que fueron escogidos por Jesús así que fue la elección de Jesús lo que los dispuso para que ellos lo eligieran a Él de hecho más adelante casi cerca ya de la crucifixión hablando el Señor con los discípulos les dice no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca y esto no sólo se aplica a los apóstoles esto se aplica mis amados hermanos a todos los pastores a todos los maestros que Cristo ha seleccionado para ministrar en su iglesia a través de las edades dice en Efesios capítulo 4 versículo 11 y el mismo Cristo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros para capacitar a los santos para la obra del ministerio Cristo mismo fue que los llamó y cuando Pablo reunió a los pastores en Éfeso los pastores de Éfeso en Troas les dice en el capítulo 20 de Hechos versículo 28 mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos por supervisores para pastorear la iglesia del Señor de manera iglesia bíblica del Señor Jesucristo de manera que no es la iglesia la que tiene potestad para llamar hombres al ministerio esa es una prerrogativa exclusiva de nuestro Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia nuestra responsabilidad como iglesia y ya vivimos un proceso recientemente nuestra responsabilidad es reconocer a aquellos hombres a quienes Cristo ha llamado y calificado y luego colocarlos oficialmente en sus ministerios respectivos como estamos haciendo en la noche de hoy así que debemos hacer uso del procedimiento establecido por Él pero con miras a discernir su voluntad es Cristo el que llama y su criterio de selección definitivamente es muy variado en ciertos aspectos cuando nosotros examinamos con cuidado estos 12 nombres que aparecen en la lista del grupo apostólico una de las cosas que llama la atención es la gran diversidad la gran diferencia que había entre ellos algunos eran impetuosos como Pedro otros tenían un bajo perfil como Andrés había entre ellos hombres maduros y experimentados pero también tenemos a Juan que apenas rondaba los 20 años de edad cuando el Señor lo escogió para ser apóstol ya no es hermanos apenas 20 años de edad y ya Juan era un apóstol del Señor mientras Simón el Celote había pertenecido al ala revolucionaria de la sociedad judía de aquellos días Mateo había sido un agente del imperialismo un hombre que cobraba impuestos a sus hermanos de raza para dárselos al romano opresor que nos enseña eso queridos hermanos que aparte del perfil que encontramos en primera Timoteo 3 y en Tito 1 el Señor tiene una amplia gama de servidores en las iglesias con diferentes trasfondos y con diferentes personalidades como bien ha dicho alguien Él aceptó a los extrovertidos y a los introvertidos Él llamó a los que eran políticamente conservadores y a los que eran políticamente liberales porque no era la similitud en personalidades no era la similitud en persuasiones políticas el factor que los unía el factor que los unía era la persona de Jesús la persona de Jesús todos ellos con la excepción de Judas Iscariote consideraron este llamado como un privilegio tan grande que estuvieron dispuestos a dar sus propias vidas por la expansión de la iglesia y del evangelio de Cristo el único del grupo que no murió martirizado fue el apóstol Juan pero todos los demás tuvieron que pagar con sus vidas el precio de su llamamiento y yo sé que alguien debe estar pensando pastor esa no es una nota muy alentador en una noche como esta pero es una nota realista mis hermanos nosotros no sabemos lo que el Señor tiene determinado para cada uno de ustedes en vuestros ministerios respectivos pero puedo asegurarles de antemano de antemano que van a experimentar problemas que van a experimentar desilusiones en el desempeño de vuestra labor es posible que lleguen días en los que van a querer tirar la toalla y no seguir batallando no sólo con los pecados de otros sino también con vuestros propios pecados al tener que lidiar con las dificultades propias del ministerio pero saben que mis hermanos es la convicción de que fue Cristo mismo el que los llamó lo que les permitirá mantenerse en su puesto de combate sin importar el precio que tengan que pagar por ello si hay alguien en las escrituras que tiene un impresionante currículum de sufrimiento aparte del Señor Jesucristo fue el apóstol Pablo un impresionante currículum de sufrimiento cuando vamos a 2 Corintios capítulo 11 y Pablo comienza a narrar todas las peripecias que tuvo que pasar durante sus viajes misioneros hay una palabra que se repite una y otra vez peligro, peligro, peligro de río peligros de ladrones peligro de lo de minación peligros de los gentiles peligros en la ciudad peligros en el desierto peligros en el mar peligros entre falsos maestros si hay algo claro en este pasaje es que el ministerio es peligroso si algo yo puedo sacar verdad de este pasaje es que el ministerio es peligroso aunque no todos van a sufrir en el mismo grado ni del mismo modo no podemos olvidar que somos siervos de Jesucristo y a Jesucristo se le describe en la Biblia como varón de dolores experimentado en quebrantos él tenía experiencia en quebranto y el siervo no puede ser mayor que su Señor dice en Juan capítulo 15 versículo 20 así que mis hermanos si en algún momento les dan deseos de renunciar y salir corriendo busca 2 Corintios 11 léelo con detenimiento y pídele al Señor que te dé la misma convicción que le dio al apóstol Pablo y que le permitió perseverar haciendo la obra del ministerio en medio de grandes tribulaciones ¿saben cuál fue el secreto de Pablo? escuchen la introducción de su carta a los romanos Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones por amor de su nombre así que no fue por la voluntad de una iglesia ni de una junta misionera que Pablo fue designado para llevar el evangelio al mundo gentil fue Cristo mismo el que lo llamó para llevar a cabo esa labor es por eso que él dice en Romanos capítulo 9 primero a los Corintios perdón capítulo 9 versículo 16 pues si no anuncio pues si anuncio el evangelio no tengo de qué gloriarme porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciare el evangelio en otras palabras este llamado no es negociable tenemos que hacer lo que tenemos que hacer sin importar el costo porque él tiene derecho a hacer su voluntad sobre nuestra voluntad escucharon eso mis hermanos él tiene derecho a hacer su voluntad en nuestra voluntad porque para eso él es el Señor y aclaro que eso no se aplica únicamente a Raúl Gustavo y Cifrido esto se aplica a toda la iglesia esto se aplica a todo verdadero creyente a todos los que él llama a salvación mis hermanos si somos realmente seguidores de Cristo su voluntad debe estar por encima de nuestra voluntad y todos recibimos el llamado de seguirlo a él verdad sígueme sin importar a donde nos guíe ese camino en lo personal es seguir a Cristo a donde yo no sé a donde él quiera pero no sólo vemos en nuestro texto de Marcos capítulo 3 que el Señor llamó a los que él quiso sino que la prioridad de este llamado era que estuvieran con él aquí está mi segunda palabra clave la primera fue llamamiento la segunda es asociación noten una vez más el texto después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a doce para que estuvieran con él la palabra establecer al principio del versículo 14 implica una designación oficial de parte del Señor así que Marcos capítulo 3 estos hombres estaban siendo ordenados para constituir un grupo especial entre los seguidores de Cristo ahora hermanos notaron el orden en que se mencionan sus asignaciones en el versículo 14 para que estuvieran con él y para enviarnos a predicar cuál era la prioridad estar con Cristo la proclamación del Evangelio debía estar supeditada a esa prioridad el Señor quería que estos hombres estuvieran con él para que absorbieran un carácter para que absorbieran una visión ministerial esa es la esencia de lo que la Biblia llama disipulado en Lucas capítulo 6 versículo 40 dice el Señor que el discípulo no puede ser mayor que su maestro más todo el que fuere perfeccionado o completamente entrenado es la idea será como su maestro como bien señala Stephen Lawson la meta no era simplemente impartirles información lo que Cristo quería hacer era producir en ellos una profunda transformación conforme a su propio carácter en otras palabras Cristo quería que estos hombres escuchen bien hermanos y si Frido tú que vas a ser pastor oficialmente de iglesia bíblica del Señor Jesucristo a partir de ahora lo que Cristo quería era que estos hombres pensaran como él creyeran como él vivieran como él anduviesen como él enseñaran como él oraran como él y predicaran como él sencillo eso era lo que Cristo quería para que luego esos mismos hombres se reprodujeran en otros que pensaran como Cristo creyeran como Cristo y todo lo demás 2 Timoteo capítulo 2 lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros una cadena que va de uno en uno ese fue ese fue el plan maestro del Señor para llevar a cabo su obra en el mundo en ese sentido mis hermanos el llamado del Señor para cada uno de ustedes es exactamente el mismo lo primero es estar con él no lo olviden hermanos lo primero es estar con él lo segundo es servirle en el ministerio que él les ha confiado de hecho pastores de iglesia bíblica del Señor Jesucristo y pastores hermanos que han tenido la gentileza de acompañarnos en esta noche tan especial esto va para ustedes también esto va para todos nosotros nuestra prioridad es estar con Jesús lo segundo es servirle a él en el ministerio que él decida queridos hermanos el día en que comiencen a estar tan involucrados en un montón de actividades eclesiásticas al punto de descuidar vuestra relación con el Señor en ese mismo día comenzará a decaer vuestra vida de piedad y consecuentemente vuestro ministerio porque nosotros no podemos dar lo que no tenemos no podemos y yo estoy seguro que los pastores que nos acompañan esta noche así como los líderes que por años han estado sirviendo en esta iglesia pueden darles testimonio de cuán alertas tenemos que estar para que eso no ocurre en nuestras vidas cuidado mis amados hermanos con la tiranía de lo urgente pastores y líderes cuidado con la tiranía de lo urgente son tantas las presiones ministeriales que recibimos de todas partes que muchas veces se nos hará difícil decir que no cuando lo cierto es y esto lo digo con letra capital si pudiera plantarlo en una pantalla cuando lo cierto es que ninguno de nosotros puede hacer todas las cosas que la gente quiere que nosotros hagamos por eso Spurgeon sabiamente decía aprende a decir que no que te será más útil que saber latín no podemos hacer no podemos hacer todo lo que la gente quiere que nosotros hagamos de hecho en Marcos capítulo 1 el Señor Jesucristo está sanando enfermos hay un montón de personas en la puerta de la casa y dice en el versículo 32 cuando llegó a la noche luego que el sol se puso le trajeron todo lo que tenían enfermedades y los endemoniados toda la ciudad se agolpó a la puerta sin embargo en el versículo 35 dice levantándose muy de mañana siendo aún muy oscuro salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba mis hermanos no hay que ser un experto en griego para darse cuenta de algo si el Señor se levantó en esa mañana porque se había acostado eso quiere decir que llegó un momento en que toda esa gente estaba agolpada a la puerta y el Señor la misericordia encarnada le dijo a estas personas se acabó yo tengo que descansar y la razón primordial era porque él tenía que levantarse bien temprano para tener una relación personal seguir cultivando su relación personal con el Padre pero eso no termina allí dice la Biblia que cuando Simón encuentra al Señor hallándole le dice Señor todos te buscan o sea toda esa gente que se quedó del día anterior que no pudo ser sanado tal vez ahí habían padres con niños en los brazos buscando al Señor para recibir un milagro y Pedro le dice Señor ahora toda esa gente que se quedó dependiente del día anterior te buscan y Cristo les dijo no vamos a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido Cristo la misericordia encarnada supo decir que no el Señor protegió celosamente dos cosas su comunión con el Padre y llevar a cabo la obra que el Padre le dio que hiciese aunque debo aclarar verdad que el hecho de estar con Cristo no necesariamente se contrapone al servicio a Cristo nosotros podemos tener comunión con Cristo mientras servimos a Cristo de hecho es imposible servir eficazmente a Cristo sin estar al mismo tiempo en comunión independencia de Él dice la Biblia separados de mí nada podéis hacer pero todos sabemos que el ministerio puede llevarse a cabo en automático hermanos el ministerio puede llevarse a cabo en automático sin un deseo consciente de glorificar al Señor sin depender conscientemente del Espíritu Santo y cuando nosotros comenzamos a trabajar en automático cuando nosotros comenzamos a no depender del Espíritu de Dios sino de nuestra experiencia de nuestras capacidades ahí nuestro ministerio comienza a menguar y la iglesia comienza a sufrir pero hay algo más en nuestro texto y lo veré mucho más brevemente hemos visto llamamiento y asociación veamos en segundo lugar el ministerio el ministerio a que los llamó Cristo bueno cuando leemos los versículos 13 al 15 nosotros vemos que Cristo los llamó básicamente a dos cosas a predicar y a mostrar compasión por los que sufren vieron el texto dice estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios a Simón etcétera etcétera cuando nosotros examinamos de cerca la descripción ministerial que aparece en este pasaje notaremos de inmediato que se trata de una extensión de la obra ministerial de nuestro Señor Jesucristo exceptuando obviamente su obra de redención hay algunos aspectos del ministerio de Cristo que nadie puede repetir nadie puede vivir la vida perfecta que él vivió nadie puede morir en la cruz del Calvario como él murió pero en sentido general nosotros podemos decir que Cristo vino al mundo a revertir los efectos que el pecado causó en el hombre y la creación dice en primera de Juan capítulo 3 versículo 8 para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo el pecado ha causado miseria y esclavitud en el mundo pero Cristo vino a libertar a los cautivos Cristo vino a mostrar compasión y misericordia para aquellos que sufren y eso era precisamente lo que este grupo de hombres estaba supuesto hacer predicar el Evangelio de Cristo proclamar las buenas nuevas de salvación y al mismo tiempo Raúl y Gustavo mostrar en una forma práctica y piadosa la misericordia y compasión de Cristo sanando enfermos y echando fuera demonios yo creo que hay ciertos aspectos del ministerio apostólico que también son irrepetibles pero yo no voy a entrar en ese tema hoy sin embargo al mismo tiempo yo creo que la iglesia de Cristo de todas las edades y de todas las generaciones está llamado a hacer exactamente lo mismo predicar la palabra de Dios y manifestar a través de obras prácticas y tangibles la misericordia y la compasión de Dios y estos dos aspectos ministeriales mis queridos hermanos son los que a partir de esta noche ustedes asumen oficialmente Sigfrido cuál es el centro del ministerio pastoral la enseñanza de la palabra de Dios Raúl y Gustavo cuál es el centro del ministerio diaconal la manifestación visible y tangible de la misericordia de Dios eso no quiere decir que los diáconos no puedan enseñar y que los pastores no deban manifestar misericordia libre de Dios verdad de compartamentalizar estos ministerios de tal manera que se excluyan mutuamente pero hay un énfasis claro en las escrituras en lo que respecta a estos dos ministerios como vemos claramente en Hechos capítulo 6 cuando las viudas de los griegos estaban desatendidas y los apóstoles dijeron nosotros no podemos descuidar la enseñanza de la palabra de Dios y la oración para servir a las mesas busquen entre vosotros hermanos que se encarguen de este ministerio y aparentemente allí nació el ministerio diaconal cuál es el propósito esencial por el cual existe el diaconado es únicamente ayudar a los pobres y a los necesitados de la iglesia bueno si fuese sólo eso sería una labor encomiable pero lo cierto es que el diaconado es mucho más que eso por un lado mis hermanos ustedes han sido llamados a mostrar el carácter compasivo y bondadoso de nuestro Dios y por el otro lado ustedes han sido llamados a descargar a los pastores de ciertas labores de modo que nosotros podamos dedicarnos por entero a la labor pastoral como vemos en Hechos 6 cuando los diáconos hacen lo que tienen que hacer no lo hacen en nombre propio lo hacen en nombre de la iglesia y en última instancia en nombre de Dios ustedes están proclamando mis hermanos que el Dios al cual predicamos es un Dios lleno de bondad es un Dios lleno de compasión tan lleno de bondad y de compasión que envió a su Hijo nuestro Señor Jesucristo la segunda persona de la Trinidad para librarnos de la miseria en que estábamos sumidos por causa de nuestros pecados los pastores estamos llamados primariamente a predicar y a proclamar el mensaje del Evangelio mientras los diáconos manifiestan el corazón misericordioso que hizo posible semejante redención cuando ambos ministerios funcionan armoniosamente cada cual llevando a cabo su función primaria proclamaremos el Evangelio con nuestros labios y los respaldaremos con nuestras obras de misericordia demás está decir y con esto ya concluyo que ninguno de ustedes podrá llevar a cabo el oficio que se les está encomendando en esta noche en vuestras propias fuerzas Pablo dice en segunda a los Corintios capítulo 3 que si alguna competencia tenemos como ministros del nuevo pacto esa competencia proviene de Dios y eso hermano nos llama a nosotros a orar fervientemente por estos hombres débiles la buena noticia es que el Señor no nos ha enviado desarmados al campo de batalla los recursos de su gracia estarán disponible día tras día tras día y déjenme decirles algo es muy probable que en aquellos días en que se sientan más débiles y a punto de desmayar y ustedes van a sentir eso van a sentir eso en algún momento es probable que en esos días la provisión de su gracia sea más abundante ahora bien como no todos los días se tiene la oportunidad de ordenar para el ministerio pastoral al esposo de una de nuestras hijas por favor permítanme decirle algo a Sigfrido y a Stephanie esta noche solo el Señor sabe cuán especial es para Gloria y para mí verlos a ustedes sirviendo al Señor como lo hacen en la iglesia y el gozo que nos da el hecho de que él os haya escogido y te haya escogido a ti Sigfrido para ser pastor en esta congregación que tanto amamos como hemos visto hoy el ministerio no se tramite por herencia es un llamado es un llamado soberano de Jesús y él lo quiso así nuestra oración al Señor por ti Sigfrido es que te mantenga siendo fiel a él en el desempeño de tu labor ministerial pero sobre todo en tu propia relación con Cristo de tal manera que con el paso de los años tu aprovechamiento sea manifiesto a todos como le dijo Pablo a Timoteo en su primera carta y en cuanto Stephanie obviamente que el Señor le conceda seguir siendo la ayuda idónea que tú vas a necesitar como siervo de Dios pero sobre todas las cosas como un cristiano común y corriente que trata de ser coherente con el evangelio que predicas que el Señor les conceda la bendición de servirle con fidelidad y perseverancia por muchos años y ver a vuestros hijos a nuestros nietos creer en Cristo amar a Cristo y servir a Cristo con pasión me toca orar esta noche después de la administración de la palabra y extrañamente yo no voy a orar por ellos eso le toca a otros pastores en el momento de ordenación yo voy a orar por ustedes como iglesia y vamos a pedir al Señor en oración que nos dé como iglesia la gracia para recibir estos dones la gracia para aceptarlos como regalos de Cristo la gracia de apreciarlos la palabra de Dios dice tened en alta estima a los que os presiden tenedles en alta estima entonces mi oración por la iglesia es que el Señor nos conceda ser una iglesia seguir siendo una iglesia que estime ame ore sostenga la labor de sus líderes de sus líderes en la iglesia de sus líderes la iglesia